Mía, ¡Marica y Marica! Se puso más rica Un culito natural, ella lo tiene así de chamaquita Toda bronceadita, calladita por las redes No me da like, no pone un come, pero nos hablamos sucios por DM De cuando veía que amaba el DM Baby, la pasamos, cabrón Sé que solo fue una noche, bebé, pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami, no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimba, esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Baby, la pasamos, cabrón Sé que solo fue una noche, bebé, pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami, no mires el reloj Que si la otra estuvo chimba, esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Ay, pa' medalla ella quiere que el negro baje Esa morenita yo le quito ese traje Sé que solo fue una noche, bebé, pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami, no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimba, esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor La baby es malvada, eso se le ve Lo de niña buena ya yo se lo quité Ella a mí me tiene mal por cómo se ve Mándame ese ping, yo te caigo de una vez Ese culo a esta cabrón le puse J-Lo Sé que pasa el tiempo, pero no mire el reloj Hoy se mata el bobo que ella le pichó Solo dame una noche que es un melo como yo Hola, bebé, ¿cómo te va? Esa fiesta suavecita de pa' Lléjale a tu amiga, dile que no estás Tipo, hoy toca disco, hoy toca Gattach Esa combi te queda cabrona Sin más de fotos, mejor en persona El de Medallos y esta en Barcelona Toda bonita, toda nalgona Baby, la pasamos, cabrón Sé que solo fue una noche, bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami, no mires el reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Parece la Monaliz Es una obra de arte Ella no me deja en mis Sabe que soy quien la aparte La parcera es una chimba entre todas partes Solo sé eso, no quiero casarme Te juro que antes de llegarte De las otras voy a retirarme Te juro que antes de llegarte No quiero casarme No quiero casarme Me dije que es unamia Con salDO No quiero casarme Ya noọi es que yo